Oh, oh, yeh, yeh, yeh Oh, oh, yeh, yeh Oh, oh, yeh, yeh, yeh Oh, oh, yeh, yeh Intuminar, devallar Algo que me provoca sin cesar Dame más, más y más No me dejes escapar Baila conmigo, siente mi ritmo Baila conmigo, mi amor Baila conmigo, siente mi ritmo En tu corazón Polo, 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 wein' hi Van a enseñarte, baby, lo que hay I wanna feel your man in this night Drop up to this guy, ay, 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 ay Manos arriba que mi boy ya llegó Yo sé que te guste y no me digas que no Me excitas con tu champion, buddy Y me pones nerviosa, mi mami Te quiero tocar Te quiero abrazarte Te quiero transportar En ese hermoso lugar Donde la fantasía es profil Porque al atrever Todo todo se te va a ocultar Ya más te pensé, lo menos a calentar Baila conmigo, baila conmigo, siente mi ritmo Baila conmigo, mi amor Baila conmigo, siente mi ritmo En tu corazón Que me hiciste, abusadora, que me hiciste Que me hiciste, abusadora, que me hiciste Ay, ¿qué me hace esta voz adora? 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 Tú no ves que cuando bailas cambian mis sentidos Sacúdelo, muevelo, bueno es lo que te pido Llegué con el ritmo que te hace temblar Es como dinamita y ya va a explotar Mujer, yo te toco y te sigo cantando Borracho y loco Tómate al balcón para que vea lo que traje De Puerto Rico para el mundo traigo mi mensaje Por telegrama y por clave morfe Hey, ¿qué me hiciste a buscar adora? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? On the right starting On the left starting On the right starting On the left starting Muevelo, muevelo que es tuyo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo que es tuyo Muevelo, muevelo Sigue mami Y esas mujeres siguen Sigue mami Y esas mujeres siguen Sigue mami